¡Hola, hola, hola, mis pequeños lobitos! Soy Alex Gamer y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Sainsella el Santuario, en el cual estamos retomando la saga de las 12 casas de Sainsella, o como se conoció tanto en España como en Latinoamérica, los Caballeros del Zodíaco. Y ahora toca dirigirnos a nuestra siguiente casa, que es la Casa de Leo, el Templo de Leo. Así que este episodio le va a gustar bastante a Lore-chan, porque vamos a entrar al Templo de su Signo del Zodíaco, que es Leo, y hoy vas a conocer cuál es el Caballero de Oro que custodia dicha casa. Así que bueno, espero que lo disfrutes mucho, mi querida Lore, y también, obviamente, a todos aquellos que seáis del Signo de Leo, obviamente. Así que bueno, no me enrollo más y vamos a continuar con esta gran historia de Sainsella el Santuario. ¡Venga, adelante! Venga, vámonos al Templo de Leo, a visitar al Caballero de Leo. Esperemos que no nos muestre mucho los colmillos y vaya hoy todo bien. ¡Venga, adelante! Vale, zona bonus, vamos a cargar un poquito el Cosmos, ¿no? Vamos a ganar un poquito de Cosmos para el combate contra el Caballero de Leo, que se llama Ayoria. Y a ver qué tal se nos da. ¡Venga! ¡Eh! ¡Venid para acá! ¿Dónde vas? ¡No te vayas! ¡Deja de correr asqueroso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A morir todos! Vais a poder contra un Caballero de Bronce. Vais a poder contra el Caballero de Pegaso, vuestras ganas. ¡Venga! ¡Toma, hostia vendada! ¡Hala! ¡Dado de aquí! ¡Ah! Que todavía sigues vivo. Pues toma. Y toma tú también. ¿Ya está? ¡Ah, no! No, no, todavía faltan, todavía faltan. ¡Venga! Y tú también. Toma masaje en el Pechamen que te acabo de dar. A ver, ¿alguien más? ¿Hola? ¡Ah! ¡Oh, coño! O sea, aquí queda todavía un ejército de soldados. Todavía quedaba todo un ejército de soldados para derrotar. ¡No! ¡Huyas, cobarde! ¡Ven pa'cá! ¡Ah, que todavía sigues vivo! ¡Ay! Dios, que me acaban de dar. ¡Cago en vuestra! ¡Joder, tío! ¡Eh! ¿Qué sois aquí? ¡Tres contra uno, macho! ¡Tío! ¿Cómo hago yo eso? ¡Joder! El caso es cabrearme, ¿eh? ¡El caso es querer cabrearme! ¡Me cago en la puta! Bueno, menos consigo el racón de bronce. ¡Ay, de verdad! Bueno, ya, seguimos. ¡Venga! el pacificio ps imp事 ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Sei-a! ¡Sei-a! ¡Eso es el poder de Ioriya! ¡Ahora lo voy a hacer! Tienes que acabar con... Bueno, acabar no, pero sí tienes que hacer que... ¡Deja de bloquear! ¡Pero serás cerdo a Ioria! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que voy a pillarme! Pero no, yo te pillo a ti. Venga, a ver si conseguimos llegar al nivel 3. Para lanzar nuestro ataque más poderoso. Venga, es un poquito más. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡No! ¡No mierda! A ver. ¡Ven! ¡No! ¡Me pilló a mí! Me pilló a mí el cerdo. ¡Ah! Pero yo te pillo a ti. Y ahora vamos a cargar nuestro cosmos al 3. Y se va a cagar. Se va a cagar. Ven, espérate, 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 espérate. A Ioria, espérate, 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 espérate. Bueno, os dejo con el resto de la historia. Un genio . Un conf��ado por lo que yo no telighto. ¡Vial, pues! ¡Vial, pues! C- Submodo esteLEias es el nuestro mario. ¡Shyna! 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 ¡Casios! ¡O tu vida! ¡No lo hará! ¡No lo haré! ¡Ayuría! ¡Casiós! ¡Casios! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! Si, mucho cuidado con el caballero. de oro de virgo que es uno de los es uno de los caballeros más poderosos que hay entre la orden de los 12 caballeros de oro saca de virgo es uno de los caballeros de oro más fuertes solamente os digo una cosa saca es también conocido como el caballero más próximo a ser un dios yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí aquellos que hayáis visto la saga design sella sabréis a qué me refiero pero aquellos que aún no hayáis visto la serie design sella pues atentos al próximo capítulo porque va a estar muy emocionante vale muy bien y hablando de próximos episodios en el próximo capítulo de design sella el santuario bueno pues nada lobitas y lobitos vamos a dejar aquí ya este capítulo design sella el santuario también dejaré por aquí la preguntita del día de hoy para que la contestéis cuando queráis y nada hasta aquí el episodio si os ha gustado pues como siempre os digo dadle un buen me gusta que es gratis suscribíos al canal si todavía no lo estáis recordad que podéis seguirme en twitter en facebook y en instagram para charlar conmigo en cualquier momento y también os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión de este capítulo en la caja de comentarios así que nada yo ya me despido y nos veremos en el próximo vídeo un abrazo muy grande para todos y que tengáis una maravillosa semana hasta la próxima